¿Coseno de x si x es menor que cero y x cuadrado más a si x es menor o igual que cero. Te piden para que sea derivable, para que sea derivable primero tiene que ser contigo. Dignite cuando x tiende a c por la izquierda de f de x, dignite cuando x tiende a cero por la derecha, f de x, f de cero. Por la izquierda de f de x sería sustituir el cero aquí, coseno de cero igual a 1. Por la derecha sustituir el cero aquí. ¿A tiene que ser igual? ¿A tiene que ser igual? ¿A tiene que ser igual? ¿Vale? Y ahora tengo un pro así. Si a vale 1, si es derivable o no. Si no es derivable, no. O sea, con la derivada. Si lo derivas esto, es 2x. ¿Vale? ¿Es derivable? Sí, porque el límite. Cuando x tiende a cero por la izquierda de f' de x, f' de cero aquí me da menos cero de cero que es cero. Y el límite cuando tiende a cero por la derecha de f' de x, es 2 por cero, cero. Es igual, es derivable. Y si a vale 1. ¿Cuánto ha quedado? 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 ¿Cuánto ha quedado?